Un accidente en abrojo de corredores provocó el vuelco de un vehículo. El automotor quedó así tras el impacto sufrido. En los carros viajaban solo los conductores. Al sitio se hizo presente la Cruz Roja, la Policía de Tránsito y el Cuerpo de Bomberos quienes atendieron la situación. Las primeras versiones colocan un falso adelantamiento como la posible causa de este accidente. El sistema de comunicación nos despacha al lugar a una emergencia por accidente de tránsito. En el lugar se observan dos vehículos de carga liviana, los mismos producto de una colisión, uno producto de un vuelco de la misma colisión. Encontramos a una persona atrapada, iniciamos labores de rescate con un equipo hidráulico. Se logra sacar y enviar a los centros médicos en una condición amarilla. Otra víctima más se traslada en condición verde al centro hospitalario. Un ocupante por vehículo, en cada uno de los dos, en uno tuvimos que utilizar equipo de extracción para poder accesar a él y con ayuda del personal de Cruz Roja ayudamos a sacarlo de manera adecuada. Este vuelco se une a otro que se produjo en Pérez Celedón la noche del miércoles camino a Repunta, sobre la carretera Interamericana Sur. Dos personas fueron valoradas, sin necesidad de traslado al centro médico. Las autoridades hacen un llamado a la prevención y al respeto de los límites de velocidad para evitar accidentes.